Muy bien, estamos de regreso, estamos de regreso y quiero progresar para saludar nada más y nada menos que a Mónica Gómez. Ella nos escucha en El Sargento, pero está empezando a trabajar aquí en La Paz. Un saludo para ti, Mónica, que tengas un excelente inicio de chamba, de trabajo y por supuesto que tengas una excelente semana. Ya iniciar con trabajo, con la oportunidad de ir a trabajar, ya creo que es una gran bendición. Así que para ti, Mónica Gómez, un saludo muy especial y también aprovecho para saludar al ingeniero José Antonio Méndez Godínez. Muchas, muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Muy bien, vamos a continuar esta mañana, son las 7.50 ya de la mañana y me da mucho gusto recibir a Alma, Gabriela Catalina Ríos Herrera. Gracias. Y también a Volter Chan Zavala, ellos representan al Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias. Estamos aquí para hablar sobre el Instituto y los servicios que brindamos. Queremos conocer, a ver, cuéntenos qué representa el Instituto Federal de Defensoría Pública y sobre todo también los servicios que se ofrecen. Bueno, el Instituto Federal de Defensoría Pública es muy conocido por sus defensores públicos. Esos abogados que se les otorgan de manera gratuita a las personas que tienen un procedimiento, un proceso penal. Generalmente son los más conocidos para la ciudadanía. Nosotros venimos a hablar de otra área del Instituto Federal de Defensoría Pública, que es el área de asesoría jurídica. Para eso tenemos a nuestro compañero Volter. A ver, Volter, cuéntenos esta parte del Instituto también importante. Bueno, el área de asesoría jurídica del Instituto es el área que se encarga de brindar los servicios de asesoría, orientación y representación en materia administrativa, civil, mercantil. También, inclusive si una persona se acerca pidiendo la presión de la justicia federal porque se le está negando el servicio de atención médica, se puede acercar con nosotros. Todo esto en las demás materias siempre tiene que ser tomando en cuenta que tiene que ser de carácter federal. Es decir, están para defender, ¿no?, en este caso. Así es, caballero. Ok, ahora, me imagino que no es nada más este servicio el que ofrece el Instituto. No, tenemos, como le comento, el área penal y nosotros como asesores estamos en el área no penal, o sea, área civil, fiscal, administrativo, mercantil, en asuntos que son del orden federal. Pero, de cualquier manera, independientemente de si el asunto es competencia o no del Instituto, nosotros tenemos un servicio que se llama el servicio de orientación jurídica, que es con el que las personas se pueden acercar y nosotros, si analizamos el asunto que plantean y vemos que no es competencia del Instituto, nosotros le damos una opinión técnica, jurídica, y lo canalizamos a la institución que de manera gratuita le pueda otorgar el servicio que está buscando. Es decir, ¿es un órgano auxiliar, en este caso, del Consejo de la Judicatura Federal? Así es, caballero. El Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar, como usted menciona, del Consejo de la Judicatura, que cuenta con autonomía técnica como operativa. Eso quiere decir que no está subordinado a los jueces ni a ningún tribunal, por eso es que de manera libre y autónoma podemos pedir el acceso a la justicia, en este caso, a las personas menos favorecidas. Claro, parte de la misión que persigue este instituto. Y también vamos, lo que se busca hoy también es también superar las desigualdades sociales, en este caso, con el servicio que se ofrece por parte del Instituto. Exacto. En el 2019, el Instituto vio la necesidad de implementar dentro del área de asesoría jurídica, una asesoría jurídica especializada para la atención a personas con discapacidad. Porque al momento de crearse la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, México la suscribe, se compromete a respetar esta convención y esa es la razón por la cual se vio la necesidad de brindar ese servicio a través de la Defensoría Pública Federal. En este caso, yo soy la encargada de brindar ese servicio a personas que presenten una condición o se autoadscriban como personas con discapacidad. Nosotros estamos en la mejor disponibilidad de escucharlos, incluso la atención es una atención con enfoque social y de derechos humanos. Nosotros tratamos de hacer los ajustes razonables y solicitar, en su caso, los ajustes de procedimiento que sean necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Ahora, también, pues yo creo que se va a hacer una pregunta muy común hacia ustedes, ¿ejecutan alguna sentencia ustedes o nada más es asesoría? No, llevamos los procedimientos, elaboramos la demanda, presentamos pruebas, formulamos alegatos, si hay algún, si la sentencia es desfavorable, pues nos vamos al recurso e incluso agotamos hasta el juicio de amparo directo. Nosotros esperamos la terminación total del juicio hasta que el juicio y la sentencia, pues estén completamente concluidos. Claro, ¿por qué es importante la defensoría pública, Volta? Bueno, la defensoría pública es muy importante porque es la herramienta que nos da el Estado para que las personas que no tienen, hoy sí que los ingresos para condenar a un abogado particular puedan acceder a la justicia. Nosotros, ¿cómo apoyamos a esas personas? Por lo general, el área de asesoría jurídica brinda tres servicios, esos tres servicios consisten en el servicio de asesoría jurídica, orientación y representación. El servicio de asesoría jurídica quiere decir que es de materia federal, pero por alguna circunstancia nos impide tomar su representación. Eso puede ser que ya haya precluido su derecho de ejercerlo ante los tribunales o simplemente también puede ser que el propio usuario diga, no más quería la asesoría, no quiero la representación. Ah, ok. En el servicio de orientación es muy similar a la asesoría jurídica, nada más que aquí, en este caso, la competencia no es federal, es del fuero común. ¿Cuáles son las características del fuero común? Pues realmente que es entre particulares. Podría ser en materia de divorcio, en materia de pensiones, ese tipo de casos vendría siendo del fuero común. Sí, claro. Y nosotros los canalizamos mediante un oficio a la defensoría local o incluso a la institución que legalmente pudiera representarlos. Ahora, como decía mi compañera, el servicio de representación es el más importante que damos. Sí. Se inicia desde la elaboración de la demanda, se aportan pruebas, se aportan alegatos, inclusive, si hay que acudir a unas audiencias, dependiendo la materia, se representa al usuario del servicio, hasta la conclusión, hasta el dictado de la sentencia. Y respondiendo a tu pregunta, si hay que ejecutar esa sentencia, tendríamos también que agotar todas las herramientas para que se ejecute esa sentencia. De nada sirve tener una sentencia si no se puede ejecutar. Claro. Ahora, ¿cuál es la problemática más común con la que llega la gente a solicitar la defensa? ¿O es muy variado? Es muy variado. Como nuestra competencia es muy amplia por las materias, nosotros llevamos desde juicios de amparo por violación a derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho de audiencia, derecho de petición. Todos esos amparos los llevamos nosotros, amparos indirectos, y también llevamos juicios contenciosos, administrativos federales, llevamos juicios orales mercantiles, llevamos juicios ordinarios mercantiles, juicios ordinarios civiles, todos estos en materia federal. Pero en general, las personas de lo que más están doliendo ahorita es el derecho a la salud. Tenemos una deficiencia en cuanto a que no les dan los medicamentos o la gente está preocupada porque tiene una persona que los médicos no van a visitarlos o resulta que no existe la especialidad. O sea, necesitan ellos consultar con un médico especialista y no existe aquí en el estado y tampoco les dan su traslado, ¿no? O les dan el traslado, pero el hospital de tercer nivel, pues no les da nunca fecha. Entonces, eso es algo muy común, por lo que las personas se acercan a nosotros y nosotros con mucho gusto les brindamos la asesoría. Y esto es parte, ¿no?, de lo que ofrece este instituto, que son servicios gratuitos, de calidad y especializados, y también, como ya decía Alma Gabriela, pues son personas que son muy respetuosas, profesionales, sensibles y sobre todo eficientes. Inviten al público a que los conozcan más, a que si tienen una situación y que, oh, asesoría, muchas veces no se sabe, ¿no?, si estoy en la dependencia correcta o en el instituto correcto. Ahí les van a informar dónde se encuentran, cómo los encontramos y puntos de contacto. Sí, nosotros estamos ubicados en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, que está contra esquina del hospital... Del Issste Conchalito. Del Issste Conchalito. La dirección es calle Conchanacar, entre Mar Caribe y Caracol, este, Colonial Conchalito. También tenemos el servicio telefónico, se pueden comunicar para las personas que no puedan acudir o que se encuentren en otra ciudad. Este, el teléfono es el 612-12-422-58 y 612-17-505-40, extensión 2141. Pues ahí están los puntos de contacto. Volter, ¿algo que quiere agregar? Pues realmente que tengan confianza de acudir a la Defensoría Pública. Si tienen algún problema con alguna autoridad, ténganlo por seguro que no están solos y pues estamos para defenderlos. Claro, perfecto. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer en esta ocasión a los representantes de este Instituto Federal de Defensoría Pública, Alma Gabriela Catalina Ríos Herrera y también a Volter Jan Zavala. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Hemos conocido un poco más de este instituto. Vamos a la pausa porque son ya 8 de la mañana con un minuto. Choco, no, no, pausa y regresamos. En un instante regresamos a Sudcalifornia Hoy.